Juliana Oxenford protagonizó este miércoles un aparatoso accidente, en el cual terminó herido un motociclista tras este hecho. La conductora no apareció como todas las noches en su programa al estilo Juliana por ATV. En su reemplazo estuvo su compañera Pilar Igashi, quien evitó entrar en detalles sobre este accidente. Amigos, muy buenas noches. El día de hoy Juliana no va a estar con ustedes. Ha tenido una emergencia. Mañana se incorpora sin problemas, sostuvo el inicio del noticiero. Minutos antes, Juliana Oxenford explicó a través de sus redes sociales que debido a este accidente, no había podido preparar la pauta del noticiero y además dijo que todavía sentía un dolor en el pecho, producto del fuerte impacto. Nos vemos mañana de todas maneras. Un abrazo, acotó la periodista en su cuenta de Twitter tras señalar que el accidente automovilístico no pasó a mayores. Respecto a las críticas en su contra por presuntamente no haber auxiliado al motociclista que quedó herido tras el choque, la conductora de televisión desmintió esa versión y aclaró que estuvo dentro de su camioneta a pedido de la policía. Sentí un golpe fuerte producto del jalón del cinturón. Al rato bajé de mi auto para ver cómo se encontraba el joven de la moto, me quedé con él varios minutos y para los mentirosos de siempre, les cuento que fue la policía la que al llegar al lugar me pidió que subiera mi auto mientras llegaba una ambulancia, refirió la conductora a través de su cuenta de Twitter. Luego de esto, un video a través de TikTok de la usuaria Elena Cruz 34, se puede ver a un motorizado tendido en el suelo mientras un policía interroga al conductor del auto que habría atropellado al motociclista. En el video, quien lo grabó, describe y critica que la periodista hable mal de los colectiveros y termina atropellando al motociclista mientras se va acercando al accidente. Sin embargo, muchos usuarios no estuvieron de acuerdo con lo dicho por el que grabó el video y señalaron que habría que saber primero de quién es la culpa. El ciudadano que grabó el accidente dejó como prueba la placa de la periodista de ATV que señala que el auto sí pertenece a la periodista Juliana Oxford y a su esposo. Sin embargo, en ningún momento se logra ver la cara o a la conductora de la camioneta, que sería Juliana Oxford, según la persona que grabó el video. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook y Twitter como PerúDice y no te olvides de dejarnos tu valioso comentario.